Vamos a hablarles justamente de eso, de esa misión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que continuaron este miércoles ya con su segundo día de labores en esta nación que al parecer sigue siendo el objetivo de Estados Unidos para la próxima intervención militar. Vemos ahí las imágenes, unos 19 funcionarios del órgano abandonaron su residencia temporal y se dirigieron a la capital, Damasco. La misión también está respaldada por 14 empleados de la ONU. El grupo fue enviado a Siria tras un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia a finales de septiembre que impidió una intervención militar contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Pienso que los últimos años giran en torno a una nueva escalada armada que no es precisamente las armas químicas utilizadas en un periodo histórico específico. Existe una nueva arma que se mueve hacia adelante para defender en el campo de guerra al enemigo sionista. Esto va a reformar la región mediante la búsqueda de un equilibrio de poder que emplee otro método de defensa que no se base en las armas tradicionales y el armamento utilizado en años anteriores.